Muy buenas tardes, miércoles 2 de junio, último día de campañas en este municipio de Uruapan, en todo el estado de Michoacán y en el país. En este municipio, el día de hoy cierra campaña Nacho Espinosa, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Uruapan. Cierra en el centro a partir de las 4 y media de la tarde, también en el centro cierran campaña los candidatos de Morena PT. A partir de las 7 de la tarde se realizará un evento junto al Monumento a la Bandera. En este evento se espera que cuente con la presencia de Alfredo Ramírez Bedoya, candidato a gobernador por Morena PT, así como los candidatos a diputados locales, el candidato a diputado federal, el candidato a presidencia municipal de Uruapan. Recordar que el equipo por Uruapan, los candidatos a la presidencia municipal, Miguel Paredes, a las diputaciones locales, Mariano Torres Santoyo y Normadriana Magaña, así como Edna Díaz, candidata a la diputación federal, cerraron campaña el día domingo en compañía de Carlos Herrera Tello, esto en el Paseo Las Arocarnas con un magno evento y pues ya estos días se han dedicado a realizar reuniones privadas, algunos eventos pequeños para cerrar este día con su estructura de campaña en la Casa de Campaña. Ahí cerrarán de manera interna ya estos días de proselitismo y pues esperar que estos días de veda electoral, estos días de jueves, viernes y sábado, pues no todo transcurra con calma para que el domingo la ciudadanía elija a quién será el nuevo presidente municipal de Uruapan por los próximos tres años, a quiénes serán los diputados locales y sobre todo quién será el gobernador del estado de Michoacán.